Compañeras diputadas y diputados de esta décima o séptima legislatura, es un honor para mí dirigirme ante este Pleno Legislativo para presentar una iniciativa de reforma al artículo 132 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo. Esta propuesta tiene como meta fundamental garantizar una reparación integral del daño moral en casos de muertes o lesiones permanentes o temporales, reflejando así nuestro compromiso con los estándares internacionales de derechos humanos y con la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. Es imperativo destacar que esta reforma beneficiará a todos los ciudadanos quintanarruenses que enfrenten situaciones donde pidan reparación del daño moral, pero especialmente a los sectores más frágiles de nuestra sociedad. En esos casos, alcanzar indemnizaciones justas es fundamental para que las víctimas puedan continuar con sus vidas de la mejor forma posible. La necesidad de esta reforma se fundamenta en la convicción de que el derecho a una reparación integral del daño moral es un derecho fundamental inherente a la dignidad humana y al respeto de los derechos humanos. Tanto la jurisprudencia nacional e internacional como la propia Convención Americana sobre los Derechos Humanos establecen criterios claros en cuanto a la necesidad de garantizar una reparación justa y equitativa que contemple todas las dimensiones del daño sufrido por las víctimas y sus familiares. La legislación civil vigente en Quintana Roo, particularmente el artículo 132 del Código Civil, establece actualmente límites mínimos y máximos para la indemnización por daño moral en casos de muerte o lesiones, lo cual limita la capacidad de los y las juzgadoras para determinar una reparación integral del daño. Esta limitación es contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, los cuales establecen que la reparación del daño moral debe ser integral y contemplar todas las dimensiones del sufrimiento experimentado por las víctimas y sus familiares. La reforma propuesta busca eliminar estos límites y establecer criterios claros para la determinación de una reparación justa y equitativa. Esto se logrará asegurando que la determinación de la reparación del daño moral sea realizada de manera individualizada por el juez, atendiendo a las particularidades de cada caso y garantizando una indemnización suficiente y adecuada, lo cual se logrará con los parámetros que establece esta reforma. Estoy convencida de que esta iniciativa contribuirá significativamente a mejorar las condiciones de vida de las personas afectadas por situaciones de muerte y lesiones permanentes o temporales y servirá para servir como instrumento jurídico eficaz que permitirá que los jueces puedan valorar adecuadamente las circunstancias de cada caso y garantizar una reparación por daño moral justa. Es por ello que hoy hago un llamado a todos los presentes a apoyar esta iniciativa a efecto de que en su momento se logre su aprobación en el Pleno. Estoy segura que juntos podemos contribuir a fortalecer la protección de los derechos humanos en el Estado de Quintana Roo y consolidando un sistema de justicia más justo, equitativo y respetuoso de los derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.